Y dice, ellos son la banda original, ellos son la Rancho Viejo original. La otra es pirata. La otra es pirata y aparte les mandó a recordar a sus jefecitas. Se vuelven a dar con todo estas dos bandas que queremos mucho, que ya tuvimos aquí en el estudio de Se Prendió la Banda, pero bueno, ¿qué está pasando y qué está sucediendo? Vamos a dar un poquito de contexto. Resulta ser que en días pasados estuvo presentándose en la Feria Ganadera de Mazatlán 2024. Estuvo por allá el señor José Ángel Edesma, mejor conocido como El Coyote. Bueno, pues estaban ahí, estaba cantando todos sus éxitos y hubo un momento en que mandó llamar, invitó al escenario a Eric Sarabia y Arad, quienes son integrantes de la banda Rancho Viejo de Julio Arámburo. Que ahora es Banda BRB de Julio Arámburo. Así los encuentran en redes sociales, pero se sobreentiende que es Banda Rancho Viejo de Julio Arámburo. Bueno, pues todo iba bien, todo estaba bien tranquilo, nada más que pues mi compadre El Coyote pues los invita y dice, ellos son la banda original, ellos son la Rancho Viejo original. La otra es pirata. La otra es pirata y aparte les mandó a recordar a sus jefecitas. Todo eso quedó grabado y la misma página, la página oficial de BRB de Julio Arámburo, pues sube este fragmento, se viraliza en redes sociales y pues la cosa pudo haber quedado ahí, pero no, resulta ser que pues los otros integrantes de la banda Rancho Viejo de Ben y Camacho, en los cuales, bueno, pues los integrantes son Esteban Silva y Frankie, pues lo recordemos que estuvo en, pues ha estado en diferentes etapas de la banda Rancho Viejo, pues contestaron, salieron a contestar pues ante los insultos que hizo pues El Coyote, que ahí la verdad les voy a dar un poquito de razón, creo yo, y ya lo hemos vivido, ya lo hemos platicado en este programa. Como lo comentábamos, pues tenemos las dos versiones, tanto la versión de Julio Arámburo como la versión de banda Rancho Viejo de Ben y Camacho. La situación ya la sabemos, yo creo que todos ya sabemos el contexto de esta pelea por el nombre, que pues se sigue suscitando, se sigue dando, pero creo yo, y bueno, tanto Esteban como Frankie fueron muy puntuales al señalar que pues no se debe de insultar, no se debe de insultar y de la manera en que lo hizo El Coyote. Hasta el momento, El Coyote no ha reaccionado, no ha dicho nada. Nomás aventó la piedra y escondió la mano. Nomás aventó la piedra y escondió la mano. Pero la cosa no terminó ahí, porque posteriormente, hace unas horas, hace un ratito, Frankie, Frankie que estamos viendo ahorita en pantalla, pues subió un fragmento también a la página de la banda Rancho Viejo de Ben y Camacho, en donde el mismo Coyote le manda un saludo, lo felicita, creo yo que fue por su cumpleaños, lo reconoce como una de las grandes voces del regional mexicano, le manda un abrazo, le manda ahí mucho halago, mucho apapacho, y ahí es donde Frankie, bueno, pues hace la pregunta, pues si tanto cariño, tanto halago, pues por qué el recordatorio de madre, ¿no? Que va a estar bastante molesto, bastante molesto Frankie se le ve en este video, que pueden verlo ahí en la página oficial de la banda Rancho Viejo de Ben y Camacho, en donde le cuestionan, ¿no? Que por qué se sube o por qué apoyar a un bando, en este caso, pues a la banda Rancho Viejo de Julio Arámburo, cuando, bueno, pues así lo dijo Textual Frankie, si las cosas se quisieran arreglar realmente, pues Julio Arámburo, con una sola llamada, pudiera hablarle a Ben y Camacho, y regresarle, textualmente así dijo, los millones que le debe a Ben y Camacho. Ojo, esto ya lo habíamos platicado en el podcast. Ahí está la entrevista, ahí están las dos entrevistas, ahí están ellos, aclararon cómo está la situación, tanto de un lado, tanto de otro lado, de un lado dicen que sí están abiertos a la plática, de otro lado dicen que también están abiertos a la plática, perdón, pero lo que sí es que, mira, creo que el Coyote es una gran institución y de mucho respeto y creo que, pues los insultos a nadie, o sea, creo que no, yo creo que ya fue como al calor de muchas cosas arriba del escenario. A mí me llamó mucho la atención, y voy a regresarme un poquito, me llamó mucho la atención porque en la presentación de la Feria Ganadera de allá de Mazatlán, Sinaloa, pues yo, pues estaba varios integrantes del elenco, entre ellos la banda Rancho Viejo, donde está Esteban y donde está Frankie, pero el Coyote no estaba y era uno de los artistas principales. Entonces el Coyote no estaba dentro de la conferencia de prensa. Pero bueno, hasta ahí yo no entendía cómo estaba la situación. Lo que sí es que hubo una gran molestia por parte de la banda Rancho Viejo de este insulto del Coyote o esta, pues decir que es la banda pirata, porque así tal cual lo dijo, que la banda de Julio Arámburo, pues es la original. De alguna manera, pues tiene razón, porque es la banda Rancho Viejo de Julio Arámburo. Que, ojo, si ustedes van al podcast, el nombre de la banda Rancho Viejo es del señor René Camacho, de este Fernando Camacho. Fernando Camacho. ¿No? Entonces, de promoción desarrolladora. ¿Quieren el contexto completo? Vayan a las entrevistas. Lo que sí es que, pues ya esto se desató una bola de dimes y diretes ahí entre los muchachos de la banda Rancho Viejo, Esteban Silva y Frankie, contra, pues, el Coyote y contra los muchachos de la banda BRB. Que, ojo, no han salido a decir nada. Ellos no han dicho nada. De ellos no salió este comentario y de ellos no ha salido ningún otro comentario. ¿No? De alguna manera, aquí lo dijo Esteban, lo dijo Esteban Silva, que ya iban a dejar como las cosas en paz. Cada quien iba trabajando, cada quien trabajar. Sí. Muy calmada la cosa. Pero esto viene, mira, así llegó, el Coyote le sopló y otra vez se... Sí, como cuando queda ahí el carbón, ¿no? Un carboncito ahí y ya nomás está a punto de apagarse. Y salió otra vez, salió. Y te digo que las declaraciones de Frankie, que según yo, me acuerdo, que él había comentado justamente que cuando sale de Rancho Viejo... Se fue con el Coyote. Estuvo trabajando con el Coyote. Sí, era la segunda voz del Coyote. O sea, estuvo trabajando mucho tiempo con el Coyote. Y ahora, bueno, pues, con estas declaraciones también que hace Frankie, en donde le hace el señalamiento directo, directo, así, tal cual, a Julio Arámburo, de que si quiere arreglar las cosas, se comunique con Benny Camacho. Él lo dijo textualmente y, pues, regrese los millones que se le dieron. ¿Cuánto? Qué fuerte. ¿Dónde? ¿Cómo? Eso no lo aclara. Pero, pues, se ve que hay molestia por parte de la banda Rancho Viejo de Benny Camacho. Oye, y además, pues, le regresaron la mentada del Coyote. Y también se la regresaron. Sí, se la regresaron ahí, la mentada del Coyote. Híjole, no sé a dónde vaya a parar esto. No sé si esto reviva, este pleito y estas cosas que traen ahí entre las dos agrupaciones. Qué lamentable, yo te decía, fuera de esta información, ¿no? Me es como raro porque de ambas partes hay gente que nos saludamos muy bien. No somos los grandes amigos, pero, pues, sí hay una cordialidad. Y verlos como en esta situación, cuando deberíamos de estar disfrutando su música, cuando deberíamos de estar disfrutando su talento y las cosas que tienen para dar al público. Y estamos enfocándonos o llama más la atención este tipo de cosas. Digo, Arad, Eric, que por su parte son chicos súper, súper talentosos. Por otra parte, Esteban, Frankie, también son muy talentosos. Y, híjole, qué difícil, qué difícil está esta situación. Lo que sí es que esto no va a parar aquí, ¿eh? No va a parar aquí. Las mentadas de Mauser no van a parar aquí. Se va a poner bastante cachetón esto. Y, bueno, pues, para que se enteren mejor y quieren estar bien enterados y, sobre todo, darse un contexto más amplio de lo que está pasando con estas dos agrupaciones, pues, tenemos las entrevistas, los podcasts con cada una de las partes. Y, en donde voy a decir así, ¿eh? Creo que las dos tienen razón. Desde su óptica. Desde su punto de vista. Desde su punto de vista. Creo que ambas partes tienen mucha razón de lo que están exigiendo cada una. Pero, pues, habrá que ver si, pues, estas diferencias se solucionan. O, como dices tú, Mayra, pues, va a ser, pues, la punta. Pues, se volvió a prender ahí la mecha. La punta al iceberg, ¿no? Que se viene. Coyote, prendiste la mecha, Coyote. Qué bárbaro. Ay, no facilito. Me enamoré. Ah, no, eso no, eso no, no, no. Tú canta, Coyote, que cantas de una forma maravillosa. Sí, iba a cantar. Y hasta la mentada de Mauser se escuchó bien bonita en la voz del Coyote. No dirigida a quién iba, la verdad. Pero, este, porque los queremos mucho, muchachos. Pero lo que sí es que, pues, es que cuando tienes amistad o más amistad de una parte que de la otra, pues, si tomas partido, ¿no? También es eso. También hay que tomar en cuenta eso. Pero, ojo, les voy a dar un muy mal consejo a los muchachos a ambas partes. Creo que ya, y esto no voy a decir para quién va, pero creo que ya empezar a ventilar temas muy personales, ahí es donde ya no estoy como muy de acuerdo. O sea, que se arreglen las cosas como tienen que ser. Que peleen lo que tienen que pelear. Si es que tienen que pelear algo. Si había algo que arreglar con esto, me queda claro que se va a poner más peleagudo. La verdad, sí. La verdad, sí. Bueno, es que me imagino muchos escenarios. Pero, bueno. Ay, qué cosas. Ahí están otra vez los ranchos peleándose el rancho.